Chiquillo Loco sin estar enfermo Los peces y con novedad Con la fe que ya te tengo y no la puedo aguantar Loco sin estar enfermo Los peces y con novedad Con la fe que ya te tengo y no la puedo aguantar Como un barquillo de papel Como un sueño de amo Porque así quiero ser Como un barquillo sin voz Como la luz del día Como el agua soy yo Lo mismo que el aire, la lluvia y el viento Loco sin estar enfermo Los médicos no me dan Con la fe que ya te tengo y no la puedo aguantar Pero de pronto amaneció Y la mañana era gris Porque el sol de repente Yo en tu cara Tu labio de rubí Y tu cara gitana Tu labio de rubí Y tu cara gitana Y eres como el cielo azul Te imagino mi sueño lleno de inquietud Y no tienes dueño como el mar y la luz Y eres solo un sueño pero estando en mi voz Te vuelves canción Y eres como un manantial lleno de esperanza Que me invita a cantar Con la voz y el alma Pero cuando no he estado No sé qué me pasa Que no puedo ni hablar No sé qué será Regala mío 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 Fue tu sueño lleno de vida ¿Dónde están las ilusiones que tú tenías? ¿Dónde van tus besos? ¿Dónde tu caricia? ¿Dónde va tu cuerpo? ¿Dónde tu sonrisa? Háblame que quiero Morirme de prisa, morirme de prisa, morirme de prisa Todo fue un sueño Y se acabó No había remedio Ay, murió el amor Igual que acababa Y así empezó Y en una cama Solo tú y yo No puedo sin estar enfermo Los precios no verán Con la enfermedad que tengo Y yo la puedo aguantar Los precios no verán Con la enfermedad que tengo Y yo la puedo aguantar Los precios no verán Con la enfermedad que tengo Y yo la puedo aguantar Los precios no verán ¡V launched! ¡V villa, v villa! Gracias por ver el video.